La Salmonera Estamos hablando del único mar que tenemos. Estamos hablando de los únicos lugares prestinos que están quedando en el planeta. Y somos nosotros los responsables. Es el lobby tremendo de la empresa Salmonera, más el Estado y los 60 empresarios que venían junto a los reyes. Colocamos con fuego en la noche, no a la Salmonera, tratando de llamar la atención para que sepa cuál es nuestra posición. Creo que ellos venían algo de 5 horas y no alcanzaron a estar 3 horas porque fue intenso la presión que nosotros ejercimos. Los dueños, los reyes acá somos nosotros y eso se tiene que hacer sentir. Y nosotros lo hicimos sentir en ese momento. Como casi todos los buceadores modernos, comenzamos por la idea que plantó Jacques Cousteau, mostrando sus imágenes submarinas y ahí llamando a la intriga. Filmar me parece la forma en la cual le podemos transmitir a otras personas el privilegio que tenemos nosotros abajo del agua de encontrarnos con especies que son únicas. Me gusta decir que el mejor buceo es el que viene, porque nunca sé con qué nos vamos a encontrar ahí abajo. Me parece importante hacer esta expedición porque vamos a retratar los lugares más prístinos que tiene Tierra del Fuego. Está buena la oportunidad de retratar qué es lo que exponemos y qué es lo que podemos perder si permitimos que la industria de la salmonicultura penetre en el canal Vigo. El canal es un área muy diversa. Es muy rico tanto con animales, digamos, de los niveles inferiores, muchos invertebrados, muchos peces. También tiene gran cantidad, digamos, de especies de aves y mamíferos marinos. Pero me parece que todavía queda mucho por descubrir. Conocemos muy poco del funcionamiento del canal y eso nos hace responsables de impedir arruinar el canal Vigo con un emprendimiento comercial del tipo de las salmoneras antes de conocer qué es lo que pasa. Para que se instalen las jaulas de salmones acá en la Argentina, nosotros básicamente tenemos seis puntos. ¿Qué significa un punto de sacrificio? Implica que es un lugar que una vez que la industria se instale, ese lugar no va a poder conservar sus características de biodiversidad ni sus aportes que tiene el canal a la sociedad. El conflicto de las salmoneras arrancó en el 2018, a principios del 2018, con la firma de acuerdos de entendimiento entre los gobiernos nacionales, provinciales y el gobierno de Noruega. Y representantes comerciales de Noruega. Y se hicieron estudios de factibilidad. Esto no se conoció mucho porque no se daba a conocer. Nosotros sí lo que tratamos de hacer fue ponerlo para que la gente lo conozca y pudiera opinar. Y ahí empezó ya directamente la batalla un poco más fuerte, más gritando y esperando que existieran otro tipo de reacciones. Y todos conformamos la idea del no salmonera. ¿Qué es lo que pasa? Iniciamos en contra de la corriente, volvemos a favor y más o menos, para tener una referencia, más o menos a la altura del barco estaríamos terminando. ¿40 o 50 minutos? Sí, yo creo que sí. Bien. ¡Libre! ¡Libre! Mucha vida, la diversidad que hay ahí es impresionante. El lugar es espectacular, la biodiversidad que hay abajo es increíble y lo que estamos regalando con la posibilidad de que se instale salmonera sería algo que no vamos a recuperar nunca. Me imagino unas salmoneras acá y que todo esto desaparezca, no, no, acá tiene que quedar así, virgen como está ahora, es increíble el lugar. En el caso del mar, por ejemplo, que es un valor natural compartido, hay que entender que los límites de los países no terminan donde lo establece el hombre, sino hasta donde se extiende el mar. Chile es un país que es el segundo productor de salmones a nivel mundial, donde las empresas que están involucradas son capitales noruegos, capitales japoneses, capitales estadounidenses, tienen un mercado exportador que se focaliza en un 50% en Estados Unidos y en Japón. Chile desde Aysén para abajo y un poco más para arriba, por su geografía, tiene tipos de costas y fiordos que le permiten instalar un montón de cantidad de jaulas que le permiten que esta industria sea la segunda economía después del cobre. Entonces es un monstruo, la verdad parece casi imposible poder pelear con la salmonicultura. Acá en Argentina estamos mirando un negocio muy a corto plazo, donde una vez pasados los 10 años la jaula hay que cambiarla de lugar porque se genera alrededor lo que nosotros llamamos mar muerto, un mar anóxido. Dado los componentes que se le inyectan, se le insertan a los animales para que puedan vivir hacinados de esa manera, termina perjudicando el ambiente alrededor, dejando sin oxígeno el mar y evitando que otras especies también proliferen, a un costo irreversible. ¡Qué grande, Nico! Dale, dale, fíjate como está la hélice. ¡Ey! ¡Ya está arriba! Es muy frío. No son aguas tropicales. Bueno, Nico nació cuando ya más o menos adquirí el barco. Es la herencia que uno le puede dejar vivir todas estas cosas desde la edad que tiene y palparlo desde esa edad. Si no las haces no las puedes ver porque es la vida misma. La salmonicultura es una actividad que el perfil que tiene es la de producción de un commodity para exportación y por lo tanto el interés está puesto en la posibilidad de generar dólares a partir de esta actividad. Lo que por ahí a veces no se tiene en consideración es que esos dólares no necesariamente quedan en el territorio. El impacto paisajístico que tiene una actividad que pone jaulas en el mar, el mismo mar que por otro lado está utilizando las embarcaciones que el turismo utiliza para vender un servicio turístico donde lo que está vendiendo es el lugar prístino en un lugar aislado del planeta. De repente tiene esta especie de pseudo fábrica flotando en el mar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! fortaleza Música ¿Viste esas tiritas o pombitos naranjas? Sí, agarré una con el macro Pueden ser que sean sifonóforos esos bichos Son todos bichos que allá no habíamos visto nunca Uno de los casos más emblemáticos es lo que ocurrió en Chiloé en el año 2016 Cuando murieron más de 30.000 toneladas de salmones La industria no supo qué hacer ni cómo manejar esto Y finalmente recibieron una autorización gubernamental ilegal Para tirar todos estos salmones en descomposición Frente a las costas de Chiloé Que es como la entrada a la Patagonia por el norte de Chile Luego de esto, durante dos meses murieron todas las especies Murieron no solamente las especies que son el sustento De familias completas de pescadores artesanales en la zona Sino que también aves, aparecieron pingüinos muertos, lobos marinos, delfines completamente afectados Y ahí se demuestra la alteración de todo el ecosistema Y lo que nos ha demostrado el caso chileno Es que este tipo de eventos no son accidentes Sino que son los impactos que tiene la industria por operar Los cuerpos están completamente contortados, ¿sabes? Los plazos de salmones están perdidos, las salmones están perdidos Y sus ojos son así Es horrible Por eso nunca se ve una salmone en el mercado Solo se ve piezas de salmones De instalar salmones dentro del canal Va a haber una acumulación de toxinas Va a haber una acumulación de materia orgánica Cosa que va a terminar en un desastre ambiental VELOCACIÓN Sino que va a haber una acumulación de年 Incluso en la acción a la industria VELOCACIÓN VELOCACIÓN UNA EL connais Estamos navegando las aguas del canal Beagle, esas pequeñas islas que están ahí son las Becaces. Las islas Becaces son un punto de sacrificio donde quieren instalarse las armoneras, y mañana la idea es poder bucear y explorar este lugar tan lindo que tenemos acá nomás. En el caso mío puntualmente saqué un producto que para mí me resultaba muy cómodo comprarlo, muy cómodo trabajarlo, porcionarlo y entregárselo a mis clientes. Es rosado, es más simpático, no tiene las espinas. Es más cómodo para un cliente comer, pedir salmón y para un cocinero vender salmón. Yo cuando decidí dejar de tenerlo era porque prefería usar producto que viaje menos, apoyar la pesca local, que en mi pescado no se haya tomado un avión para venir a ponerse mi plato. Hay una posibilidad de generar una economía regional con el producto que tenemos acá, que aparte tiene un valor gastronómico altísimo. Y mi intención es poder ofrecer a quienes me visitan la mayor cantidad de producto local o cocina de entorno que yo pueda servir en la mesa. Cuando quisieron venir para acá con las salmoneras la decisión pasa por otro lado. Es una decisión más activa de no, es político lo que uno come, siempre. Capaz no te das cuenta, cada vez que compras algo estás votando por alguna forma de algo. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.